Amigos, tenemos más noticias. El Centro de Investigación Pew presentó los datos de su más reciente estudio que revela que el número de migrantes centroamericanos que viven en los Estados Unidos aumentó 25% este año. Bueno, hoy en día hay más o menos 3 millones de inmigrantes del Triángulo del Norte viviendo en Estados Unidos. 55% de ellos están aquí sin autorización. Aproximadamente un cuarto de millón tienen algún tipo de estado protegido, como por ejemplo DACA o TPS, TPS sobre todo. Salvadoreños, guatemaltecos y hondureños encabezan la lista de inmigrantes en Norteamérica con un crecimiento sostenido desde el 2007 hasta la fecha. Los ciudadanos del Triángulo Norte Centroamericano arribaron de forma masiva en 2014 producto de la escalada de violencia de las pandillas en la región, movilización que se ha mantenido y continúa en aumento este año. Las altas tasas de homicidio, las amenazas de pandillas y la violencia generalizada aunada a la falta de empleo están entre las posibles explicaciones del incremento de las migraciones desde el Triángulo Norte, quienes buscan llegar a los Estados Unidos en la mayoría de los casos exponiendo sus vidas a todo riesgo para encontrar oportunidades económicas y reunificación familiar. Algunas encuestas que se han hecho sobre estos inmigrantes centroamericanos llegando a Estados Unidos y también aquellos que han sido deportados de regreso a sus países dicen que la mayoría de ellos dicen que han venido para buscar empleo y algunos también para reunificarse con su familia. El último informe del Centro de Investigaciones Pew reconoce que los 12 millones de inmigrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos en 2015 superaron con creces a los del Triángulo Norte, pero las tres naciones centroamericanas han crecido en importancia como fuente de inmigrantes estadounidenses. Los inmigrantes representan la mayoría de los 4.6 millones de residentes de los Estados Unidos con origen en El Salvador, Guatemala y Honduras y son el principal motor del crecimiento del grupo. Gracias por ver el video.